Nuestro proyecto es Minkart, que es un accesorio para sillas de ruedas, que básicamente trata de ayudar a estas personas a poder transportar peso en su día a día, en sus acciones más cotidianas como, por ejemplo, ir a la compra, ir de viaje, transportar su ropa de deporte... Y bueno, en estos momentos estamos desarrollando el prototipo de este producto. Estas 20 sesiones nos han servido también para definir más nuestro proyecto y, bueno, mediante un estudio de los clientes, de nuestros futuros clientes, y también hemos hecho un importante estudio de marketing, nos han ayudado tanto a la edición de una página web y, bueno, después de otros sistemas como el Mail Networks o el Facebook Ads, que, bueno, nos han servido para promocionar nuestro producto. Durante estos tres días aquí en la incubadora estamos aprendiendo muchas cosas porque están viniendo diferentes expertos en finanzas, en marketing y, bueno, están siendo unas clases muy intensivas, pero de verdad que estamos aprendiendo y, bueno, nuestro proyecto se está desarrollando muy bien.